Muy buenas queridas familias, bienvenidas una semana más a nuestro canal. En esta semana os voy a contar la historia de cómo Kendo apareció en nuestras vidas y cómo cambió su salud con la dieta barba. Kendo es un perro ya mayorcete, tiene que tener unos 12 años y apareció literalmente en la puerta de nuestra casa, vivimos en el campo. Yo le dije que si quería pasar y quedarse con nosotros, él pasó y hasta el día de hoy. Miramos su microchip, no tenía, estuvo unos días suelto por si quería volver a su casa, pero no volvió a ninguna parte, se quedó con nosotros. Y bueno, pues durante unos años nosotros conocíamos solo el pienso, entonces estuvimos dándole pienso hasta que descubrimos la dieta barba. Y entonces le pasamos a esa dieta. Él, su masa muscular aumentó drásticamente, cogió peso, pero peso bueno, no de grasa, perdió grasa y ganó músculo, su pelo mejoró muchísimo y el sarro de sus dientes lo controló ya el resto de su vida. No hemos tenido que cuidar más sus dientes. Y es un perro, pues mirad de qué razas, y la verdad es que tiene una salud fenomenal. A día de hoy es un perro que no tiene molestias, no le duele nada, juega, corre, y bueno, de momento pues que disfrutemos muchos años de su salud. Os invito a cambiar a vuestros perros a esta dieta para que disfrutéis como nosotros disfrutamos de Kendo. Con esto os envío un abrazo y os deseo feliz semana, familia.